Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 18 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto encontraba un kunai de Minato? Aprendí a iraisin y era un prodigio con los sellos. Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero, Carlos Alvear, San Rnigmare, y Sanlogar16. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 18. Final. Shouji estaba frenético mientras hacía todo lo posible para evitar que la comida se derramara de su regazo, mientras Hino sacudía violentamente su brazo por la emoción. Vamos Shikamaru. La voz de Hino chilló, su voz se perdió entre el rugido de la multitud. Se mordió el interior de la mejilla mientras gotas de sudor caían por su frente. Su rostro estaba contorsionado por una profunda concentración en la delgada línea negra que cruzaba el campo de tierra. Mientras giraba y se curvaba en busca de la chica de cabello rubio que retrocedía, tuvo que luchar contra su impulso instintivo de secarse el sudor que se acumulaba sobre su frente. La multitud estaba viva y de pie. Después de simplemente esperar y observar la cúpula de piedra durante la mayor parte del último partido, estaban emocionados de que finalmente las cosas volvieran a funcionar, y este partido sin duda resultó ser entretenido. ¿Puedes hacer lo mejor que eso, Shikamaru? Naruto gritó en voz alta desde la plataforma, ganándose una pequeña mirada de Nara en cuestión, antes de volver al asunto en cuestión. Jejeje, a la Zibones le está yendo bastante bien. ¿No crees, Inata? Naruto se rió entre dientes. Su comportamiento alegre se desvaneció ligeramente cuando ella simplemente asintió y siguió mirando hacia el suelo de la arena. Se quedó en silencio mientras la miraba por el rabillo del ojo. Realmente estaba empezando a preocuparse, y realmente no sabía qué hacer. Desde que había regresado de su partido con Hai, apenas había dicho una palabra. Después de sujetar a Sasuke y a él mismo en un fuerte abrazo, se negó a aligerar su agarre durante unos buenos 5 minutos antes de que finalmente se calmara. Después, ella simplemente murmuró que no estaba lista para hablar de eso y tomó su lugar en el balcón. Por supuesto que Sasuke no fue de mucha ayuda. Miró a Inata y le envió al chico una pequeña mirada, a lo que él simplemente le devolvió una mirada que decía, oye, eres mejor que yo en esta cosa emocional. Así que aquí estaba. Simplemente se sintió atrapado, sin saber qué hacer ya que uno de sus mejores amigos parecía estar encerrado. Estaba a punto de hablar cuando notó que Neji se dirigía hacia ellos. El chico de ojos pálidos simplemente ignoró la mirada de Naruto mientras casualmente tomaba un lugar junto a él en la cornisa. Miró más allá de la irritada rubia A Inata, que seguía mirando hacia abajo, sumida en sus pensamientos. Las felicitaciones están en orden, Inata-sama, dijo, sacándola de su aturdimiento. Ella miró una vez en su dirección, antes de murmurar un suave gracias, colocando sus manos a lo largo de la barandilla. A pesar de eso, no puedo evitar sentirme un poco decepcionado, la regañó ligeramente, esperando su reacción. Ella ganó, ¿no? Muy ferozmente para empezar, respondió Sasuke a la defensiva, enviándole una leve mirada desde el otro lado. Oh, debo estar de acuerdo. Honestamente, nunca antes la había visto tan enojada. Me refiero al resto de su actuación. Inata le envió una mirada extraña cuando se apartó de la barandilla y pasó junto a ella. Se detuvo junto a ella y, sin girar la cabeza, susurró. Pude ver todo. Inata sintió que su rostro se calentaba cuando se dio cuenta de que Neji había visto sus leves averías dentro del laberinto. Y si pudiera verlos, se desvaneció. Esta vez, sintió que su corazón se desplomaba, mientras una sensación de frío se extendía por su pecho. Naruto se preocupó cada vez más cuando ella comenzó a temblar y su cabeza giró hacia el otro lado del estadio. Así es. La mayoría del clan, incluido el consejo, seguramente también lo vio, finalizó Neji. Su agarre en la barandilla amenazó con doblar el delgado marco de metal. Sintió que se le cortaba la respiración, mientras una ola tras otra de vergüenza y miedo recorrían su cuerpo a medida que las implicaciones comenzaban a asentarse. Así que lo que... Naruto interrumpió, interponiéndose entre los primos, pase lo que pase, ella estaba bajo una forma de genjutsu con la que los Yuga nunca habían tenido que lidiar antes. Lo entenderán. Neji se rió entre dientes mientras dirigía su atención hacia Naruto. Entonces realmente no sabes mucho sobre el consejo Yuga, ¿verdad? La rama principal es demasiado orgullosa para admitir que cualquier forma de genjutsu podría superar al Byakugan, especialmente uno desarrollado por un genin de todas las cosas. Sasuke apretó los dientes, ya que sabía que el chico mayor tenía razón. Neji miró a su prima, quien se negó a mirarlo a los ojos mientras seguía mirando al suelo, temblando. Incluso en la victoria, todavía estás destinado a ser un fracaso, se burló Neji mientras comenzaba a alejarse, pero se detuvo cuando Naruto se aferró a la parte posterior de su cuello. Se sintió retorcido para encontrar a Naruto directamente en su rostro. ¿Te importaría repetir eso otra vez? Con mucho gusto. Lo mismo podría decirse de ti también, respondió Neji, mirando directamente a la mirada de Naruto. Por mucho que quisiera ver cómo se desarrollaba esto, Sasuke extendió la mano y agarró la mano de Naruto en el cuello de Neji. Naruto, no hagas nada estúpido. No vale la pena ser descalificado por comenzar una pelea ahora. Naruto gruñó mientras miraba fijamente los ojos relajados de Neji, cuya mirada simplemente parecía estar rogándole que diera un golpe. Cuando estaba a punto de abrir la boca, un rugido incrédulo estalló entre la multitud, atrayendo su atención. Gritos y abucheos llovieron de la multitud cuando Shikamaru comenzó a alejarse de la chica de cabello rubio que estaba congelada en su lugar, absolutamente sorprendida por lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijo él? Preguntó Naruto confundido. Se rindió, Kankuro se rió entre dientes desde el otro lado de Sasuke mientras observaba a su hermana comenzar a despotricar contra el trasero de Nara que se retiraba por su falsa victoria. ¿El qué? exclamó Naruto, olvidando momentáneamente su pelea con Neji mientras sus ojos se movían rápidamente para seguir a Shikamaru mientras regresaba. Naruto dejó ir a Ryuga mientras se unía al conclave de abucheos que caían del resto de la multitud. Neji simplemente se quitó el polvo de la camisa mientras alisaba las arrugas de su cuello. Mientras la multitud continuaba abucheando, el locutor volvió a salir y trató de recuperar algo de control sobre el estadio. ¿Qué demonios te pasa, Shikamaru? Naruto exclamó cuando la perezosa Nara llegó desde el hueco de la escalera. ¿Qué? No puedo evitarlo si me quedo sin chakra. ¿Qué fastidio también? Casi la tengo, suspiró mientras se frotaba la nuca. Una marca de garrapata creció en la frente de Naruto mientras golpeaba enojado con su pie. Oh, por supuesto que lo hiciste. Apuesto a que te estuvo molestando todo el tiempo, resopló Naruto con exasperación. Shikamaru le lanzó una mirada irritada. ¿De verdad estabas viendo el partido? Por supuesto que lo estaba, hasta que ese estúpido bastardo comenzó a molestar a Hinata-chan. Hablando de eso, yo, Naruto. Sasuke interrumpió. ¿Qué? Si realmente estás tan irritado, ahora tienes la oportunidad. ¿Eh? Preguntó Naruto, inclinando la cabeza confundido. Sasuke puso los ojos en blanco y simplemente señaló la pantalla sobre el estadio, donde el rostro de Naruto estaba pegado al de Neji. Estás despierto, dijo Sasuke, mirando a Neji mientras se dirigía tranquilamente hacia las escaleras. Ya era hora, geruñó Naruto, tromándose los nudillos. Estaba a punto de alejarse, cuando sintió una mano agarrar su hombro. Miró hacia atrás y se sorprendió al ver a Sasuke mirándolo con una expresión que no había visto antes en él. Pateale el trasero, dijo Sasuke con una mirada a Hinata, quien no había notado a su pareja. En cambio, estaba viendo a su primo dirigirse hacia el centro de la arena con una mirada de decepción. Naruto le dio una pequeña sonrisa y asintió. Con alegría. Mientras tanto, ahora, ¿por qué tuvimos que mirar desde un lugar como este? Honestamente, con todo el dinero que ganas con esas novelas, como te gusta llamarlas, seguramente podrías haberte costeado un lugar mejor que este. Ahora, estoy seguro de que Hiraiya-chan tiene sus razones. Además, honestamente, ¿preferirías ser el centro de atención mientras todos nos miran? Respondió la voz de un anciano. Eso no es el punto. Al menos podría haber elegido un lugar menos ventoso, respondió la voz de la anciana. Está bien. Cálmense ustedes dos. Es la hora del evento principal, sonrió Hiraiya mientras miraba hacia abajo desde su lugar en la parte superior de la arena. Así es, respondió Fukasaku mientras desviaba su atención de burlarse de su esposa para mirar hacia la arena de abajo. Le había sorprendido levemente la convocatoria de Hiraiya, especialmente para algo tan casual como ver algunos exámenes. Dejando de lado su falsa irritación, Shima miró a Hiraiya. Si bien siempre es encantador pasar tiempo contigo, Hiraiya-chan, algo me dice que no nos llamaste a los dos solo para ver a tu último alumno. ¿Qué está pasando? Llámalo una corazonada, respondió Hiraiya mientras sus ojos escaneaban los tejados circundantes de la arena, antes de fijar su mirada en el palco de prensa de Kage. Una corazonada muy inquietante, terminó Hiraiya, entrecerrando los ojos sobre la forma sentada del Kage mientras conversaba con el Okage. ¿Esperas problemas? Preguntó Fukasaku. Posiblemente. Digamos que prefiero estar a salvo que arrepentirme de algunos bocetos de inteligencia. Bueno, estaremos encantados de echar una mano si las cosas van mal, ¿verdad, papá? Fukasaku asintió mientras bajaba la mirada hacia la diminuta mota de cabello rubio, dirigiéndose hacia el centro del campo. Así que este es del que Uli me ha estado hablando, reflexionó mientras observaba al niño ponerse en posición frente a su oponente, ¿qué problemas nos estás trayendo, Naruto Uzumaki? Hiraiya estaba luchando con sus propios pensamientos mientras miraba a su estudiante. Para bien o para mal, hoy fue el día en que todo cambió. Naruto, ven aquí por un minuto. Hiraiya llamó señalando al chico. Gimió, pero de buena gana corrió hacia el anciano y esperó pacientemente lo que tenía que decir. ¿Qué pasa, Sensei? Preguntó Naruto después de un extraño periodo de silencio. Estoy a punto de hacer una llamada, pero todavía no he decidido si es la correcta. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Preguntó inclinando la cabeza hacia un lado. Hiraiya se rió entre dientes mientras revolvía el cabello del chico. Era demasiado puro. Sabes qué, hablaremos de eso más tarde, pero por ahora solo recuerda esto. Hiraiya se quedó callado mientras observaba a Genma acercarse a los dos chicos. Quiero que salgan y anuncien al mundo. Aquí estoy. Genma podía sentir la tensión en el aire entre los dos, mientras se preparaba para comenzar el encuentro. Está bien, no lleven las cosas demasiado lejos ustedes dos, advirtió dándoles a cada uno una mirada dura. Está bien, si ambos están listos, entonces pueden comenzar. Ninguno de los oponentes se movió, ignorando a la multitud que rugía de emoción. Simplemente permanecieron enraizados en su lugar, mirándose el uno al otro. Neji sonrió antes de preguntar. ¿Tienes algo que decir antes de que empecemos? Sí, de hecho lo hago, respondió Naruto con una mirada. Hizo una pausa por unos segundos antes de responder. He estado esperando esto. No solo por lo que hiciste en el bosque, sino también por cómo has estado actuando con mi equipo. No aprecio cómo has actuado. Hacia Sasuke o hacia mí, hizo una pausa mientras miraba a la chica en cuestión, cuya atención total ahora estaba firmemente fijada en ellos dos. Y especialmente hacia Hinata. Hinata sintió que su rostro se sonrojaba al sentir que él miraba de un lado a otro entre Neji y ella. Puede que no sea el tipo más inteligente del mundo, pero no creas que no he notado tu efecto en ella, y no solo desde hoy. Cada vez que mencionas el tema, inmediatamente la pone nerviosa. Puedo no sé la historia completa, pero no me tomo a la ligera que la gente moleste a mi equipo. No me importa si eres su primo, no tolero a los matones. Neji no pareció afectado por sus palabras mientras comenzaba a acomodarse en su postura inicial. Las palabras de un niño. Creo que ya es hora de que te muestre lo inútil que es tu pequeño sueño, recordándote tu lugar aquí y ahora. Del mismo modo, respondió Naruto mientras también se acomodaba en su propia postura. El silencio se apoderó de la arena mientras toda la multitud esperaba con gran expectación a que alguien diera el primer paso. Neji se quedó en silencio mientras miraba a este oponente, tensándose ante el más mínimo movimiento. Naruto sonrió mientras observaba el ceño fruncido en el rostro de Neji. De repente sacudió su cuerpo, causando que Neji se sacudiera alarmado, preparado para el ataque inminente del chico. En cambio, se frustró cuando el rubio simplemente lo engañó y continuó en su lugar. Una sonrisa se deslizó por el rostro de Naruto ante la reacción del chico, antes de que se echara a reír. Sin bajar la guardia, Neji permaneció congelado, observando como el chico se calmaba y soltaba una risita. ¿Sabes, Neji, por mucho que me duela admitirlo, en realidad tenemos mucho en común? ¿En realidad? Respondió Neji, levantando una ceja con divertida incredulidad. Claro, respondió Naruto encogiéndose de hombros, nuestros estilos de lucha de ambos son bastante similares. Todo lo que se necesita es un toque y, puff, se acabó el juego. Todo lo que tienes que hacer es tocarme y apagar mi sistema de chakra, y yo solo tengo que tocarte para colocar un sello de gravedad. Sin embargo, sonrió cuando el chakra comenzó a arremolinarse en sus entrañas, corriendo por todo su cuerpo y haciendo que Neji se tensara alarmado, hay una diferencia crítica en nuestros estilos. Neji entrecerró los ojos. ¿Y qué es eso? Largo alcance, sonrió Naruto mientras saltaba hacia atrás dos veces, antes de morderse el pulgar. Se untó la sangre en la palma de la mano y corrió a través de varias señales con las manos antes de gritar, invocando a Jutsu. El humo brotó del suelo, oscureciendo al niño, causando que la multitud murmurara de emoción. Cuando las nubes se desvanecieron, sus murmullos se convirtieron en confusión mientras miraban al pequeño saco naranja y azul sentado entre las piernas del niño. ¿Qué demonios es eso? Ino preguntó con un ligero disgusto, mientras miraban a la extraña criatura en cucurillas frente a Naruto. ¿Una rana? Un sapo, corrigió a Suma con leve asombro mientras se inclinaba hacia adelante en su asiento. Habían pasado años desde que había visto alguna de las convocatorias del monte Myoboku. No sabía que nadie más además de Jiraiya de los Sanin tuviera acceso al contrato del sapo, respondió Ko en estado de shock. Como experto en invocaciones, entendió completamente la rareza de ver las invocaciones del clan Toad en persona. ¿Hoy es el día, eh jefe? Gamakichi preguntó mientras miraba alrededor de la arena, observando las imágenes y los sonidos del nuevo entorno. ¿Puedes apostar? ¿Estás listo para ir? Gamakichi asintió con la cabeza mientras su mirada finalmente se posaba en el chico Yuga frente a él. Espera, espera, espera. Vamos a pelear contra el señor. ¿Pretty boy allí? Honestamente, ¿cómo lo construiste? Esperaba más, se encogió de hombros mientras miraba a Neji de arriba a abajo. Neji ignoró sus bromas ridículas mientras observaba cuidadosamente a la pequeña criatura. A Uzumaki le había costado bastante chakra bombear a esta criatura. Si bien lo llamaría uno cualquier día de la semana, Uzumaki ciertamente no era tonto cuando se trataba de combatir. Sus batallas que involucraron a Leigh y Clowning ciertamente lo habían demostrado. Mantuvo la guardia cuando el pequeño sapo se dejó caer sobre la cabeza del niño. Bueno, ciertamente parece una ocasión festiva, comentó Gamakichi mirando alrededor de la arena, realmente me está abriendo el apetito. Realmente deberíamos cocinar algo. ¿Hambre de barbacoa? Muriendo de hambre, sonrió Naruto mientras miraba a Neji. Traeré los fósforos, y traeré el aceite. Gamakichi terminó cuando los dos comenzaron a correr haciendo señas con las manos. Colaboración. Katon. Bala de llama de aceite de sapo. Los dos gritaron al unísono, cuando el aceite lanzado por la boca de Gamakichi fue encendido por el fuego de Naruto. El fuego resultante rugió a la vida, corriendo por el campo. Neji saltó hacia atrás, saltando mano sobre pie, y se lanzó por la pared de la arena. El aceite en llama se estrelló contra el hormigón y se acumuló debajo de él, lo que provocó que se enfrentara al intenso calor de la corriente ascendente. Gamakichi y Naruto inclinaron la cabeza hacia atrás mientras lanzaban otra andanada de aceite ardiente. Neji rápidamente comenzó a correr a lo largo de la pared, mientras el aceite ardiendo chocaba contra sus huellas. Miró mientras metía la mano en su bolsa y lanzaba una andanada de shuriken al rubio inmóvil. El rubio simplemente metió la mano en su bolsa y arrojó un solo kunai al aire. La lengua de Gamakichi salió de su boca, envolviendo el pequeño agujero en el mango. Con un movimiento fluido, su lengua giró, sacando a los shuriken de sus baños previstos, para gran entusiasmo de la audiencia. Neji gruñó cuando saltó de la pared, y cayó al suelo con una ligera molestia. Ignorando la sensación en sus rodillas, se levantó y comenzó a correr hacia la pareja. Esquivó cuando le lanzaron ráfagas cortas de aceite ardiente, antes de que la pareja comenzara a correr a través de nuevas formas de señales con las manos. Sweeton. Corriente de presión. Gamakichi gritó mientras el agua brotaba de su boca. El chorro de agua golpeó a Neji en el hombro, desviándolo ligeramente de su curso, pero pudo recuperarse cuando saltó y se inclinó sobre la ráfaga de agua, a medida que se acercaba cada vez más. Pretty boy tiene un buen juego de pies, pensó Gamakichi con irritación. Neji saltó en el aire, volando sobre las cabezas del dúo, causando que Gamakichi cortara su jutsu. Neji aterrizó detrás de ellos, y rápidamente se deslizó en una patada baja, levantando a Naruto. Neji continuó con su impulso y se dio la vuelta, con los brazos listos para empujar. Cuando su cuerpo se volvió hacia el niño que caía, la palma de Neji voló hacia adelante, apuntando al hombro del niño. Cuando estaba a punto de asestar el primer golpe, algo viscoso y húmedo se envolvió firmemente alrededor de su brazo y lo hizo perder el equilibrio con fuerza. Neji siguió el apéndice envuelto alrededor de su muñeca y miró al sapo que finalmente había dejado su posición en la cabeza de Naruto. Debería prestar más atención, Neji, se burló una voz debajo de él, lo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par cuando miró al rubio que estaba debajo, quien tenía su propio brazo extendido, a centímetros de su piel desnuda. La sonrisa torcida del rubio estaba con toda su fuerza cuando levantó la mano y tocó el brazo extendido de Neji, causando que un patrón negro cobrara vida en su piel. Gamakichi echó la cabeza hacia atrás y tiró del chico yuga hacia un lado, lo que permitió que Naruto saltara de su espalda. Neji tiró tan fuerte como pudo contra la pequeña criatura, pero estaba sorprendido por la cantidad de fuerza que el pequeño sapo parecía esconder en su cuerpo. Bien, se maldijo a sí mismo mientras dejaba de luchar contra la criatura. Envolvió su brazo alrededor de más de la lengua de la criatura y la agarró con la otra. Apretando tan fuerte como pudo, comenzó a forzar la mayor cantidad de chakra posible en los músculos de la lengua. Gamakichi lo soltó instantáneamente, chillando de dolor cuando su lengua comenzó a contraerse dolorosamente. Neji dio tres pasos hacia la criatura, antes de que de repente le resultara increíblemente difícil moverse. Apretó los dientes mientras luchaba simplemente por permanecer de pie. Trató de mirar detrás de él, antes de que un puño se estrellara contra su rostro. Neji se tambaleó hacia atrás cuando Naruto lo golpeó una vez en la boca. Luchando contra el peso que lo presionaba, estiró su brazo, solo para que Naruto se agachara debajo de él. Mientras el brazo de Neji pasaba sobre su cabeza, Naruto cruzó su mano derecha en un sello. Los ojos de Neji se abrieron cuando sintió que el peso sobre él aumentaba, haciéndolo aún más difícil mantenerse erguido. Intentó volverse para defenderse, pero se sorprendió al encontrar algo húmedo contra su rostro. Jadeó cuando miró hacia abajo para ver al pequeño sapo dándole una patada en el estómago. En cualquier otra situación, Naruto se habría reído. Era casi cómico ver a Gamakichi luchar con tanta seriedad con la lengua incómodamente saliendo de su boca, pero este no era el momento para eso. Los dos se tunaron para entrar y salir, disparando al genio Yuga, mientras luchaba por oponer resistencia a través del sello de gravedad. La multitud se sorprendió sinceramente, ya que básicamente vieron al parria de la aldea trapear el piso con el prodigio del clan Yuga. No fueron los únicos. Inata y Sasuke estaban tan sorprendidos como ellos. Inata había vivido constantemente su vida mirando la espalda de Neji como una presencia inminente que nunca superaría. Ver a Naruto lidiando con él tan fácilmente fue increíble. Sasuke se sorprendió al ver tanta eficiencia en el idiota rubio. Su estilo de lucha había mejorado mucho. Por supuesto, estaba luchando contra un oponente que no podía defenderse, pero aún podía ver las mejoras en su forma. También estaba en sus ojos. La forma en que rastreaban los movimientos de Neji. Simplemente tenían más experiencia que la última vez que lo vio pelear. Sasuke tuvo dificultades para reprimir una sonrisa. Claro, tenía que admitir que estaba disfrutando de que Neji enfrentara algo de karma, pero la picazón que había nacido al ver la pelea de Naruto con él estaba de vuelta en pleno efecto. Necesitaba saber cómo se apilaban. Neji jadeó mientras miraba a las dos figuras, esperando pacientemente su próximo movimiento. Antes de que pudiera dar un paso, Naruto corrió hacia adelante, deslizándose bajo su guardia y barriendo sus piernas debajo de él. Mientras caía hacia atrás, sus ojos se abrieron cuando el pequeño sapo se lanzó directamente hacia él y lo aplastó con ambas piernas, enviándolo por los aires. Gimió mientras se deslizaba contra el suelo, hasta que se detuvo de forma incómoda. Tal como había pensado, los sellos de gravedad hacían casi imposible moverse. Ya te diviertes, Neji. Porque podemos terminar con esto ahora si quieres, se burló el rubio con una gruesa sonrisa en su rostro. A pesar de lo divertido que es llorar contigo, no creo que patear al prodigio Yuga mientras está deprimido se vea bien en mi currículum cuando solicite Okage. Neji no pudo evitar reírse, mientras se obligaba a mirar a Naruto por el rabillo del ojo. ¿Aún te aferrás a ese ridículo sueño tuyo? ¿Lo que de ella? G, es divertido que realmente pienses que de alguna manera te convertirás en el Okage. El lugar reservado para el Shinobi más grande de la aldea no será ocupado por un huérfano al azar al que todos miran con desdén. Naruto se quedó en silencio mientras respiraba profundamente. Levantó la mano en señal y Neji se dobló cuando los sellos de gravedad aumentaron a un grado increíblemente incómodo. Gruñó cuando el suelo debajo de él se agrietó por el peso. Contra Lee, Naruto se había asegurado de incrementar lentamente la cantidad de fuerza gravitatoria que afectaba su cuerpo para evitar que el chico se lastimara gravemente. No vio ninguna razón para continuar con esa cortesía ahora. Si, hemos terminado, respondió Naruto mientras miraba al juez, que avanzaba lentamente por la arena. Tan pronto como Naruto desvió su atención, Neji cerró los ojos y comenzó a concentrar su chakra en su cabeza. Honestamente, estoy un poco decepcionado, graznó Gamakichi mientras saltaba al lado de Naruto. Naruto comenzó a girarse y decir, no es broma. Buen trabajo por parte del P, Naruto fue interrumpido cuando de repente sintió que una oleada de chakra explotaba violentamente detrás de él. Se giró rápidamente solo para ver un puño a dos pulgadas de su cara. Sus ojos solo pudieron agrandarse con sorpresa cuando fue enviado volando de regreso a través de la arena. ¿Qué diablos? Gritó Gamakichi antes de que lo patearan violentamente en el aire. Sintió que se le escapaba el aliento del cuerpo mientras caía por el suelo. El pequeño sapo solo abrió los ojos con fuerza para ver una figura brillante lanzarse hacia él, antes de que su cuerpo explotara de dolor una vez más. Un puño firmemente enterrado en su estómago, golpeándolo contra el suelo. Antes de que pudiera levantarse, Gamakichi sintió que lo estrujaban mientras lo levantaban. Naruto negó con la cabeza mientras trataba de aclarar su visión borrosa. De hecho, había volado por toda la arena antes de estrellarse contra el muro de hormigón. Puso una mano contra la pared para estabilizarse mientras miraba al otro lado del prado. Lamento haberlos deteccionado a ustedes dos, pero espero que esto lo compense, proclamó la figura antes de golpear al sapo por última vez contra el suelo, donde explotó en una pila de humo. Los ojos de Naruto se abrieron cuando vio a Gamakichi ser disipado de regreso al monte Myoboku. Si bien ciertamente se sentía culpable por el sapo, tenía la sensación de que la ira de Gamabunta por el estado de su hijo era el menor de sus problemas en este momento. El Yakugan de Neji parecía ser el doble de intimidante mientras miraba a su oponente. Neji dejó escapar un largo suspiro mientras seguía sintiendo que su cuerpo se ajustaba a este estado. Inner Gates, Gate of Open incompleta, afirmó con frialdad. Oh, mierda, pensó Naruto mientras los flashbacks de Lee comenzaban a bailar en su mente, no voy a ser una pelota de playa humana otra vez. En las gradas, Lee observó con frustración como se vio obligado a ver a Neji utilizando la misma técnica que había trabajado tan duro para lograr. Adelante, Lee. Sé que tienes algo que decir, dijo Gai, como si leyera su mente. Sensei, ¿también le enseñó las puertas interiores? Ciertamente. Por mucho que duela ver a Neji usando esa técnica, debes recordar que él también es mi alumno, y no puedo rechazar a mis alumnos cuando piden ayuda. Tenten lo miró sorprendida. ¿Neji realmente te pidió que le enseñaras eso? A mí también me sorprendió, respondió Gai, cruzándose de brazos. Como ambos saben, Neji puede ser bastante terco a la hora de abrirse, así que pueden imaginar mi sorpresa cuando se me acercó para pedir ayuda. Después de los preliminares, Keria me pidió que le enseñara los conceptos básicos de la técnica. Por mucho que odie admitirlo, Neji entendió lo desafiante que sería el joven Naruto como oponente. Miró a Lee con una leve sonrisa, te enorgullecerá saber que incluso admitió que no habría podido seguirte el ritmo si te hubiera enfrentado en las preliminares. Los ojos de Lee se agrandaron cuando Gai continuó, así que entendió el peligro que presentaban esos sellos de gravedad, y necesitaba una forma de continuar luchando sin trabas, si Naruto podía pasar su guardia. Al igual que tú, vio las puertas internas como un método para superar el límite de peso. Ya, veo, respondió Lee mirando de nuevo a su rival. Gai observó a su joven protegido, pero decidió permanecer en silencio. Este no era el lugar para este tipo de conversación. Y luego, gritó Neji mientras enfocaba aún más chakra en su cerebro, puertas internas. Puerta de la curación. Ábrete. Naruto se cubrió los ojos cuando la oleada de chakra hizo que el viento le azotara la cara. Neji luchó un poco por contener la abrumadora energía, ya que viajaba a través de cada célula de su cuerpo. Nunca se había sentido tan alerta. Con el límite eliminado de su cerebro, su mente corría cuatro veces más de lo normal, permitiéndole procesar información más rápido que nunca. Su chakra comenzó a trabajar en todo su cuerpo. Reparando cualquier daño que haya sido causado por el asalto anterior de Uzumaki. Después de unos segundos, dejó escapar un suspiro de comodidad. Honestamente se sentía increíble. El sello de gravedad que quedó en su brazo apenas lo registró. Apenas sí, activar. Los ojos de Neji se abrieron cuando sintió que la fuerza del sello aumentaba una vez más. No era tan malo como antes, pero ciertamente todavía podía sentir que estaba allí. Naruto estaba más que sorprendido. Neji actualmente empujaba cinco veces la gravedad normal y aún estaba de pie. El sello actual que le había puesto estaba al máximo. Tendría que aplicar más si quería frenarlo de nuevo. Sin perder más tiempo, Naruto corrió hacia los Yuga ajustándose el último cambio de gravedad. Naruto saltó por el aire, lanzando una patada a la cabeza del chico, que pudo bloquear fácilmente. Naruto saltó hacia atrás antes de intentar dos golpes más, que se encontraron con el mismo nivel de facilidad. Cansado de esperar a su oponente, Neji finalmente comenzó a devolver el golpe. Naruto se encontró realmente luchando con los golpes de Neji. No eran demasiado rápidos para que él los siguiera, pero ahora estaban a la par con respecto a la velocidad. Ahora todo dependía de cuál forma de Taijutsu era más fuerte, y desafortunadamente sabía entre los dos quién tenía el otro golpe. Sabes, Uzumaki, tenías razón antes, declaró tranquilamente Neji después de que su última andanada de ataques dejara un rastro de ronchas moradas a lo largo del antebrazo de Naruto. Hizo una mueca cuando sintió que el Hyuken hacía su trabajo, haciendo que sus músculos se contrajeran dolorosamente. ¿Cómo es eso? Geruñó mientras trataba de alejar los golpes aparentemente más rápidos. Tenemos estilos similares. Sin embargo, lo que nos distingue son nuestras debilidades. Naruto se sintió confundido antes de shisear de dolor cuando Neji recibió un golpe sorpresa en sus costillas. Debo agradecerte por señalar mi debilidad a larga distancia. Me aseguraré de remediar eso. Sin embargo, tu debilidad no se rectificará tan fácilmente. Neji luego procede a darle un puñetazo en la cara, antes de saltar sobre él. Al sentir la debilidad momentánea en el aterrizaje de Neji, Naruto se dio la vuelta lo más rápido que pudo para lanzar un golpe mientras estaba vulnerable. Con el puño extendido, se dio la vuelta solo para que su corazón se detuviera cuando se encontró cara a cara con otra persona. Sus ojos comenzaron a lagrimear, cuando se dio cuenta de que su puño estaba a solo unos centímetros de su cara. Su respiración se atascó en su pecho cuando Neji se abalanzó a través de la visión de Inata para lanzar un Hyuken directo al pulmón del niño. Los ojos de Naruto se abrieron cuando la sangre brotó de su garganta. «Eres demasiado sentimental», comentó Neji mientras comenzaba a bajarse en una postura muy familiar. «Hakemate, Uzumaki», declaró mientras sus dedos comenzaban a brillar de color azul. «Dos palmas». Gritó cuando Naruto no pudo hacer nada para evitar que sus dedos se clavaran en su piel. «Cuatro palmas». «Ocho palmas». Sasuke y Inata solo podían mirar con frustración como Naruto era bombardeado violentamente por más y más golpes cada segundo. Finalmente, Neji retrocedió para su sext final. «Ocho trigramas». «Sesenta y cuatro palmas». Una fuente de azul estalló en el cuerpo de Naruto mientras los dedos de Neji bailaban sobre su piel, apagando cada punto de chakra con el que entraban en contacto. Con un grito final, golpeó su mano contra el pecho de Naruto, enviándolo retroceder pie y medio. El chico jadeó mientras trataba de respirar y mantenerse de pie, antes de que finalmente, sus piernas se rindieran debajo de él. Neji estaba jadeando mientras descansaba sobre sus rodillas. «Realizar cada uno de los movimientos de las técnicas de las sesenta y cuatro palmas mientras los sellos de gravedad las presionaban no fue tarea fácil». Sin embargo, se rió entre dientes mientras recuperaba el aliento y se dirigía hacia su oponente. «Debo decir Uzumaki, estoy bastante impresionado. Puede que tenga que retratarme de lo que dije. Después de todo, no eres un completo fracaso. Al menos no tanto como ella». «C. Cállate». Naruto gruñó mientras forzaba su cabeza a mirar a Neji. «Apretó los dientes mientras miraba a Neji. Su sonrisa de suficiencia solo lo enojaba más. «Grrrrr. ¿Cuál es tu problema? Estoy acostumbrado a que la gente me odie, pero ¿por qué eres tan cruel con ella? Ella no te ha hecho nada». Los ojos de Neji brillaron mientras miraba al rubio. «Nada para mí». Repitió, todo por su culpa. Tanto ella como el resto de la rama principal. «¿De qué, diablos, estás hablando?» Naruto jaleó entre respiraciones. Neji miró hacia las gradas de los genin y observó como Hinata se alejaba bajo su mirada. «Parece que estás atrasado en tu historial yuga. Permíteme completar los espacios en blanco que Hinata-sama no pudo completar». Naruto observó confundido como Neji se quitaba la diadema y en silencio comenzaba a desatar las ataduras alrededor de su cabeza. Cuando terminó de quitar la capa final, Naruto se sorprendió al ver las marcas negras que adornaban su frente. «Si bien no sabía exactamente qué era, su cerebro lo estaba diseccionando casi por instinto. ¿Eso es, un sello?» Jadeó, incapaz de evitar su curiosidad. «La foca del pájaro enjaulado», respondió enojado Neji, trazando ligeramente el diseño con un dedo. Hinata observó en un silencio culpable, sin darse cuenta de la diminuta luz que emitía su bolsa mientras un símbolo blanco se grababa en un pergamino. Miró enojado a través del estadio hacia el palco VIP hacia un hombre en particular. En el exterior, Yashi Yuga recibió la mirada de su sobrino con la misma mirada indiferente que les dio a todos. Por dentro, suspiró, ya que sabía lo que venía. Neji le devolvió la mirada a Naruto antes de señalar enojado el sello. Esta es una marca de represión. Algo forzado en todos los miembros de la rama al nacer para mantenernos en línea. Simplemente debido al orden en que nacemos, cualquier miembro de Yuga puede verse obligado a usar esto para el resto de sus vidas. Naruto frunció el ceño al ver que los músculos de Neji se tensaban antes de continuar. Es bastante impresionante por su crueldad. ¿Te gustaría saber lo que hace? Imagina que desobedeciera una orden de uno de los ancianos del clan o tal vez un miembro de la rama principal no lo hiciera. No apruebo mi tono cuando hablo con ellos. Independientemente de si se lo merece o no, cualquiera de ellos puede activar este sello y puedes confiar en mi palabra de que no importa cuánto puedas creer que estás dentro ahora. Miró la forma despeinada de Naruto antes de cerrar los ojos y continuar. Sería un alivio maravilloso en comparación con lo que te hace. Por una vez, Naruto no tenía nada que decir, mientras Neji miraba la caja de Kage. Debe ser bueno para el resto de la aldea. Actuar como si nada y pretender que no permiten que exista esta esclavitud dentro de los muros de su aldea. Cuando terminó su diatriba, Neji volvió a mirar la expresión preocupada de Naruto. Lo vio mirar hacia Hinata mientras le pedía que verificara si su historia era cierta. Su negativa a encontrar su mirada le dijo todo lo que necesitaba saber. Se olvidó de mencionar ese pequeño detalle, ¿no? Que la mitad de su clan se vio obligada a vivir como esclavos. Naruto salió de su estupor y apretó los dientes mientras miraba a Neji, bien. Eso realmente, realmente apesta. ¿Pero qué tiene eso que ver con Hinata? La verdadera furia envolvió el rostro de Neji, mientras gritaba. Ella es la razón por la que mi padre está muerto. Mientras Neji contaba la historia del asunto yuga, incluso Sasuke sintió no poca lástima por Neji. Todo empezó a hacer clic en él, ya que recordó su primera conversación con Hinata sobre Neji justo antes de que entrarán en el bosque de la muerte. Mirándola, se sorprendió de lo que vio. La forma en que se sostenía era completamente diferente de lo que él esperaba. Ella no se estremeció ni tembló, de hecho, se sorprendió de lo relajada que era la postura de su cuerpo. No hubo ningún estallido violento de culpa o tristeza. En cambio, todo estaba en sus ojos. Sus grandes ojos color lavanda expresaban más de lo que jamás podrían sus acciones. Fueron casi pasados por alto, grabados con culpa, piedad y miseria. Todo el tiempo, dos corrientes constantes de lágrimas se arrastraban por sus mejillas. Se quedó en silencio por unos momentos antes de susurrar. ¿Sabes que no es tu culpa, verdad? Ella simplemente negó con la cabeza, sin apartar la mirada del rostro de Neji, contorsionado por la ira y el dolor. Sí, sí lo es, murmuró mientras sus lágrimas comenzaban a acumularse en la parte inferior de su mejilla. Sasuke se quedó en silencio, antes de que frunciera el ceño. Entonces, ¿me estás diciendo que a los tres años, de alguna manera planeaste intencionalmente ser secuestrado por Kumo? La pregunta la tomó completamente con la guardia baja, causando que apartara la mirada de Neji. Se giró para encarar a Sasuke, quien parecía estar ignorando su mirada. ¿Ku qué quieres decir? Exactamente lo que dije. Dijiste que fue tu culpa. ¿Entonces me estás diciendo que de alguna manera lograste que alguien te secuestrara a los tres años? Yo no, yo no entiendo, no voy a repetirme. ¿Lo hiciste o no? Respondió con más severidad esta vez, mirándola. Pe por supuesto que no. Respondió ella, sorprendida por su tono. Dejó escapar un suspiro por la nariz, antes de volver su mirada al campo. Entonces deja de decir que es tu culpa. Deja de cargarte con la culpa por algo que no cometiste. Puedo entender que te moleste, pero no quiero escuchar que sigues culpándote por cosas que están fuera de tu control. ¿Quedamos claros? Inata permaneció en silencio mientras sus palabras resonaban en su mente. ¿Estamos claros? Sasuke repitió un poco más fuerte, con un toque de irritación. Permaneció en silencio por unos segundos más antes de reírse levemente. No pudo evitar reprimir el tirón en los bordes de sus labios, mientras la más pequeña de las sonrisas iluminaba su rostro al darse cuenta de lo que él estaba tratando de hacer. Ella asintió cuando finalmente comenzó a limpiar el rastro de lágrimas que se habían acumulado en sus mejillas y debajo de su barbilla. Para que conste, dijo lentamente mientras se frotaba la cara contra la manga, vas a necesitar una voz más grave si vas a tratar de actuar como sensei. Sasuke pareció ignorar su último comentario como si no lo hubiera escuchado, mientras continuaba mirando la forma golpeada de Naruto. Está bien, el tiempo de lástima ha terminado. Comienza a prestar atención. Este partido aún no ha terminado. Inata se quedó en silencio mientras volvía a centrar su atención en el partido que tenía entre manos. Se sintió horrible mientras miraba a Naruto. Su ropa nueva estaba rota y andrajosa, así como manchada de sangre y suciedad. Podía sentir la mirada de Naruto mientras volvía su atención a ella. Ella no quería que las cosas terminaran aquí para él, especialmente después de todo su arduo trabajo. Finalmente, se sacudió cuando él apartó la mirada y se volvió para responderle a Sasuke. ¿Qué quieres decir? ¿Viste que tiene un plan? No, no tiene nada, pero este partido aún no ha terminado, respondió Sasuke con certeza. Shimaraú levantó una ceja cuando la conversación de la pareja llegó a su fin, y tomó un lugar junto a Sasuke en la barandilla. ¿Por qué dices eso? Preguntó Shikamaru, mirándolo. ¿Por qué es él? Ese idiota simplemente no sabe cuándo quedarse abajo, respondió Sasuke con una leve sonrisa. Shikamaru se quedó en silencio por un segundo, antes de reírse levemente y volver al campo. Inata también se rió de su comentario mientras volvía a mirar el partido. Sasuke tenía razón. Era una de las muchas cosas por las que lo admiraba absolutamente. Su único credo que ella había tomado en serio más que cualquier otro. La voluntad de nunca rendirse. Medio minuto antes, Neji se quedó en silencio mientras terminaba su historia sobre el fallecimiento de su padre. Este es mi destino ahora. Ser esclavo para siempre de una familia indigna. Obligado a ser retenido, simplemente porque mi padre salió unos segundos después que el de ella. Naruto permaneció en silencio mientras yacía en el suelo. Su cuerpo dolía y era difícil incluso respirar, pero independientemente de eso, su cerebro estaba funcionando a una milla por minuto, digiriendo completamente la historia de Neji. Hizo una mueca mientras giraba la cabeza para mirar a través de la arena hacia el balcón, hasta que sus ojos se posaron en Inata. Era obvio lo culpable que se sentía. Su mirada se suavizó mientras su mente recordaba la primera vez que su equipo se había reunido como grupo. Por supuesto que había estado tímida y nerviosa, pero se puso de pie con calma y dijo, Herm, hola. Mi nombre es Inata Yuga. Mis gustos también incluyen leer, así como prensar flores y mi familia. Mis disgustos, sus pensamientos se desvanecieron cuando pensó en la división entre los Yuga. Son bastante personales para mi clan. Y mis sueños son, se sonroja mientras relanza una mirada rápida a Naruto, antes de pellizcarse y mantener la cabeza en alto, convertirme en el próximo líder de mi clan, para que finalmente pueda unificar ambas casas. Como su memoria lo necesitaba, no pudo evitar sonreír débilmente mientras observaba a Sasuke tratar de animarla a su manera, antes de volver a mirar a Neji. Estás tan lleno de mierda, murmuró, asegurándose de que Neji lo escuchara claramente. Los ojos de Neji brillaron con irritación cuando levantó su pie y comenzó a presionar con firmeza la espalda de Naruto. ¿Llegar de nuevo? Naruto solo se rió entre dientes ante la demostración de fuerza de Neji. Para alguien con rayos X, binoculares y visión de 360 grados, es increíble lo ciego que eres. Naruto levantó la cabeza y gritó. Ella se preocupa mucho por todos ustedes. Todo lo que quiere hacer es ayudarlos, pero simplemente la menosprecian y la menosprecian. ¿Están seguros de que ella es la que los está reprimiendo? Las fosas nasales de Neji se ensancharon cuando aplicó un poco más de presión, antes de levantar rápidamente el talón de la espalda de Naruto y retroceder. Se dio la vuelta para irse, pero se volvió una última vez para decir. Dejar mi confianza en ella no tendría sentido. Es demasiado blanda para dirigir el clan. Además, no es como si tuviera alguna posibilidad, especialmente después de hoy. Su el comportamiento dentro del laberinto fue patético, y fue observado por todo el consejo. Créeme, no ayudó en nada a su percepción a los ojos del anciano. Nunca tendrá el apoyo para convertirse en la cabeza del clan. Bueno, puede ser un poco difícil ganar tracción cuando incluso tu familia te sigue menospreciando, disparó Naruto, lo que provocó que Neji se detuviera. Después de unos segundos, negó con la cabeza y se volvió hacia Genma. Árbitro, este partido ha terminado. He terminado de perder el tiempo aquí. Sin otra palabra, Neji comenzó a caminar por la arena. Antes de que estuviera a mitad de camino hacia las gradas, se detuvo cuando escuchó un leve silbido. El instinto lo pateó, y su cabeza se sacudió hacia un lado, un cuna y pasó volando junto a su rostro, cortando ligeramente su mejilla. Se dio la vuelta con el ceño fruncido para ver al rubio apenas de pie con una mano en las rodillas y la otra extendida frente a él. ¿A dónde, crees que, vas? Jadeó Naruto, todavía no he terminado contigo. Apretó los dientes cuando levantó la cabeza para encontrarse con la mirada de Neji. Yo, todavía estoy de pie. Un hecho que se puede remediar fácilmente, respondió Neji antes de correr hacia atrás y empujar a Naruto con fuerza. Naruto se deslizó unos metros antes de caer dolorosamente hacia atrás sobre su espalda, donde pasó el siguiente minuto recuperando el aliento, antes de reunir suficiente energía para ponerse de pie. Le daré esto, no sabe cuándo rendirse, pensó Neji mientras observaba a Naruto tambalearse de lado a lado, tratando de mantenerse de pie. Esto no tiene sentido. ¿Qué esperas lograr? Ni siquiera puedes acceder a ningún chakra. ¿Por qué sigues volviendo a levantarte? Naruto guardó silencio antes de levantar lentamente las manos en una señal con una sola mano. ¿Por qué, nos llamaste, fracasados? Cerró los ojos mientras obligaba a su cuerpo a comenzar a tirar hacia la marca en la mitad de su estómago. Apretó los dientes mientras empujaba su cuerpo para extender la mano y sujetar el cuerpo arremolinado de chakra, mientras un fuerte rugido resonaba en su mente. De repente, Neji se encontró luchando por mantener el equilibrio mientras una ola de chakra violenta inundaba el estadio acompañada de fuertes vientos. ¿Qué, qué diablos es esto? Pensó con incredulidad. Hizo una mueca mientras luchaba por cubrirse los ojos de los fuertes vientos, pero incluso con su Byakugan, todavía estaba confundido por lo que estaba pasando. Quedó conmocionado al ver una nueva y extraña fuente de chakra, ahogada en un aura roja y malévola, que comenzaba a inundar el cuerpo del rubio. Todo su sistema de chakra debería haber sido bloqueado, pero Naruto de alguna manera estaba forzando este ridículo chakra a través de la red de su cuerpo. No solo fluía, sino que este chakra también estaba forzando a abrir todos los puntos de chakra rubios que había cerrado en su ataque anterior. ¿Qué es este chakra oscuro? Neji maldijo mientras solo podía ver como este extraño chakra rojo brotaba del estómago del chico, extendiéndose en todas direcciones. Oh. ¿Es incluso chakra? Ahí está de nuevo, murmuró Inata mientras ella y Sasuke se preparaban para las olas de pesado chakra que los invadían. Solo había estado medio consciente en ese momento, pero aún podía recordar vívidamente la sensación de este chakra de sumisión a Wave. Si bien el chakra todavía tenía un sentimiento malévolo, se sentía increíblemente más controlado que antes. Sin embargo, eso no significaba que fuera algo de lo que burlase. Todavía erizaba el vello de sus brazos y llenaba el aire con una sensación espesa y pesada que parecía presionarla. Se vio obligada a quitarse el agarre de la barandilla para cubrirse los ojos, ya que su rostro fue asaltado por la embestida del viento. A Sasuke, por otro lado, ni siquiera parecía importarle el viento. De hecho, sus ojos nunca dejaron de ver a su compañero de equipo mientras este chakra rojo se aremolinaba a su alrededor. Claro, sabía sobre el inquilino de la rubia desde la pequeña conversación del equipo en Wave, pero creer y ver eran dos cosas muy diferentes. Esta fue la primera vez que estuvo realmente consciente para experimentar el chakra del demonio en persona. Estaba sorprendido por lo autoritario que era. Se sentía como si fuertes ráfagas de gas caliente estuvieran siendo lanzadas contra su cuerpo, y eso sin mencionar su mayor efecto. La furia. Era como si una presencia simplemente estuviera rodando a través de él en oleadas. Lo más cercano con lo que podía compararlo era la intención asesina de Zabuza, pero incluso eso palidecía en comparación. La intención de Zabuza había sido autoritaria, pero había llevado un sentimiento casi fabricado. Era casi como si pudiera decir que la rabia y la ira no estaban dirigidas directamente a él. Pero esto, casi se sentía personal. Como si él fuera el verdadero objetivo de toda la ira de esta presencia. Todo ese odio y angustia dirigidos directamente a él. Pero lo que realmente le impactó más fue de quién venía todo esto. Si bien había aceptado el estatus de su compañero de equipo como Hinchuriki, era casi como si nunca se hubiera asentado realmente en su mente. El tipo era demasiado ingenuo y optimista. La idea del último demonio de la aldea dentro de él de todas las personas nunca hizo clic con él. Pero ahora, al estar bañado en el brillo de este chakra, Sasuke sintió que realmente estaba comenzando a comprender la situación en la que se encontraba su compañero de equipo. Sus ojos brillaron en rojo cuando la imagen de Naruto envuelto por un mar rojo se grabó en su mente. A pesar de que el chakra siguió fluyendo sobre él, no pudo detener un nuevo sentimiento que se precipitaba sobre él. Anticipación. Naruto estaba extrañamente silencioso cuando el extraño chakra finalmente dejó de salir y esparcirse en todas direcciones. Mientras dejaba escapar el aliento, el chakra pareció asentarse y comenzó a enfocarse únicamente en su cuerpo, formando un aura a su alrededor. Cuando finalmente abrió los ojos, Neji fue sorprendido por la vista. Atrás quedaron sus brillantes ojos azules. En su lugar, había dos ojos rojos e inyectados en sangre con iris agudos e inclinados. Nunca rompió la mirada de Neji, mientras sacaba tranquilamente un kuna y estilo tridente de su bolsa. Imposible. ¿Tiene, tiene un Kekai Genkai? Neji pensó mientras trataba de entender qué estaba pasando exactamente. ¿Solo, qué es él? Sacudiéndose de su estupor, Neji apretó los dientes y comenzó a elevar su propio chakra. Mientras obligaba a su energía a fluir a través de su cuerpo, no pudo evitar que las palabras de Naruto resonaran en su cabeza. Bueno, puede ser un poco difícil ganar tracción cuando incluso tu familia te sigue menospreciando. ¡Cállate cállate! ¿Por qué? ¿Por qué no te quedas quieto? Gruñó mientras daba unos cuantos pasos lentos antes de correr a toda velocidad hacia el rubio. Sus manos estallaron en chakra azul mientras se preparaba para dar otro golpe. Esta vez a su corazón. ¿Por qué? Naruto repitió antes de que él también corriera hacia adelante. Cuando finalmente se juntaron, el rubio arrojó su kuna y hacia la cabeza de Neji. Casi sonrió ante el lanzamiento cuando fácilmente inclinó la cabeza para fallar la hoja. Era casi como si ni siquiera estuviera apuntando a su cabeza. Justo cuando estaban a centímetros el uno del otro, la rubia gritó indignada. Porque ese, es mi destino. Ignorando las palabras del rubio, Neji lo pasó por debajo del brazo y presionó hacia su pecho. El rubio parecía completamente despreocupado por las evidentes debilidades en su guardia cuando Neji se adelantó para golpearlo. Y luego, justo cuando estaba a punto de conectar su golpe, sucedió. Él desapareció. Simplemente desapareció. Hido en un destello amarillo. Estupefacto, Neji no pudo hacer nada más que continuar su camino hacia adelante antes de que el rubio regresara repentinamente al campo de visión de Subyakugan, flotando justo sobre su espalda. Neji estaba más que sorprendido, pero lo que realmente lo asustó fue la enorme concentración de chakra que se estaba formando en la mano de Naruto. El calor del Rasengan bañó su palma mientras miraba la espalda abierta de su oponente. Apretó su cuna y con más fuerza mientras giraba en el aire y golpeaba el orbe azul en la parte baja de la espalda de Neji. Fue solo cuestión de segundos, pero para todos en la multitud, parecieron horas. Todos los shinobi mayores reconocieron la técnica al instante. Cada uno de ellos pronunció las palabras que gritaron de los labios del chico. Rasengan. El polvo salió volando cuando Neji se estrelló contra la tierra debajo de él. El rostro de Neji se llenó de lágrimas cuando su espalda estalló de dolor por una combinación de carne quemada y desgarrada. Cualquier intento de dejar escapar un grito de dolor fue cortado, ya que fue disparado hacia el suelo, quitándole el aire del pecho. La colisión del impacto destrozó el suelo debajo de él, lanzando una nube de polvo en el aire. Un fuerte crack resonó en las paredes de la arena, llenando el vacío silencioso dejado por la multitud atónita. Naruto reprimió la bilis en su garganta. El dolor en su estómago fue agudo, pero de corta duración ya que ya sentía que el chakra del Kyuubi tapaba el agujero incluso más rápido de lo normal. Se quedó en silencio mientras se paraba sobre el cuerpo de Neji, inspeccionando la cicatriz en forma de espiral ahora grabada en su espalda. El silencio se cernió sobre ellos durante unos segundos más, antes de que finalmente apartara la mirada de su espalda y se encontrara con los ojos de Neji. Simplemente le devolvió la mirada a esos ojos blancos que eran tan similares a los de su compañero de equipo. Finalmente, Naruto habló. Tal vez hay algún destino o destino que debemos seguir, pero que le da a alguien el derecho de decir que sabe cual es su destino. Nadie puede ver lo que depara el futuro, así que simplemente aceptar algo como destino es lo mismo que darse por vencido. Neji no supo que decir cuando Naruto se alejó de él. Claro, hay cosas en la vida que no podemos controlar. Cosas que desearíamos que fueran diferentes. Circunstancias fuera de nuestro control, Naruto se quedó en silencio mientras inconscientemente colocaba una mano sobre el sello en su estómago. Momentos de silencio pasaron antes de que volviera a encontrarse con la mirada de Neji. Neji se sorprendió al ver los ojos del rubio llenos de una resolución aún más firme. Pero más que cualquier otra cosa, creo que son nuestras decisiones, no las condiciones de nuestras vidas, las que determinan nuestro destino. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.